Advertencia, este video contiene groserías y ofensas a cierto grupo de personas o videos muy específicos, el video debe ser tomado como humor, no como ofensa, si no te gusta este tipo de humor o te ofendes fácilmente, se recomienda no verlo. Gracias por su atención. Hola cutos, hoy les traigo el tutorial 100% real no fake full mega más crapsing virus con cumbia incluida de cómo hacer tu propio fanfit para lucrarte con el trabajo de alguien más haciendo el menos 1% de esfuerzo y aprovechándote de un público conformista e inmaduro. El paso número 1 será tomar algo sobrevalorado, el paso número 2 será tomar algo más sobrevalorado todavía. Ahora revuelves todo igual a... Ya puedes hacer chorro mil capítulos hablando de la misma mierda sin sentido e ignorando completamente detallitos menores sin importancia, como la actitud de los personajes, la lógica barra continuidad de la serie, las edades y un largo etc. Además de claro, que todos esos capítulos deben ser escritos con una ortografía tan sofisticada y precisa que el cerebro humano promedio interpretará como inentendible, es prioridad que hagas o busques una imagen perfecta para el feed, y dirás ¿por qué perfecta? Pues es porque será tan espectacularmente perrona que será la única imagen que aparecerá en prácticamente todos los capítulos, ahorrándote horas de edición. Y como último detalle, la música está prohibida, ya mucho haces con subir más de 2 capítulos al año, y nadie te dirá nada porque si lo hacen manda a tus esclavos, que diga a tus fans a cerrar ese canal, y si te comentan alguna especie de crítica lo borrás antes de que lo publiquen, haciendo a tu canal prácticamente perfecto sin falla alguna. Momentos más tarde. Capítulo 500 Entonces Goku se casó con Naruto y tuvieron un millón de hijos, sepa la chingada como, tal vez por ser tan jodidamente alérgicos a las mujeres aún no se le cayó él, o no espera se supone que en los demás capítulos, fueron orgías tras orgías con prácticamente toda chica relevante, pero no importa, tuvieron un millón de hijos y fueron felices por 15 minutos. Dando espacio para una continuación por no decir exprimir esta ya de por si forzada historia, continuación que nunca saldrá por cierto, por una de dos, o eres extremadamente flojo y lo abandonas, o por fin te ganó la vergüenza propia, haciendo que lo dejes sin dar alguna especie de explicación, abandonando a tu público dejándolo sediento de vídeos, causando que emigren a otros canales. Mientras de paso lanzan toxinas como si el enemigo del maxil se tratara en cuanto ven cualquier fic que no sea exactamente igual al tuyo. Hey espera, ¿quién eres tú? ¿Y qué pinche tutorial más horrible acabas de hacer? Este espantosamente horrible. A ver bueno hazlo tú pues ven.